¡Hola muy buenas! ¡Ya no vuelvo a grabar con él! Hola muy buenas, bienvenidos al otro lado. Soy Watu, estoy con Silvia y vamos a seguir con el Uncharted. ¿En serio te lo dijo? Que se ha girado. Vamos a seguir con el Uncharted 4, que nos quedamos en el capítulo 3. ¿Cómo? Sí, al parecer creo que es el presente, o sea, porque pone 15 años después. No creo que haya otro salto más en el tiempo. Me imagino que será el... El futuro. Me imagino que será el presente, en el futuro. En nuestro Nassau Drake ya está un poquito más viejo. Estamos en Malasia. Iba a decir más cárcel, pero... No puede estar lejos. No puede estar lejos. ¿Pero qué busco? ¿El tesoro? ¿Qué tesoro? 15 años más tarde, ¿no puede ser lo mismo? Sí, andará bien el contra, ¿no? Nena, ¿te puedes callar? Vale. Ah, pero en serio, 15 años más tarde. ¿Qué es lo que puedo estar buscando 15 años más tarde por ahí? No va a ser lo mismo 15 años más tarde que se acuerde de ir a buscarlo. Pero es que igual... Aparte Malasia, ¿dónde dijo que tenían que ir? Escocia. Pero igual Escocia les dio mensaj... En plan... Como que la pista para ir a Malasia, ¿no lo sabes? Escocia. Mira, algo brilla. ¡Ah! 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 ¡El primer tesoro! ¡No! ¡No! Mmm... Ahí Agui, ahí Agui... Otro tesoro. No, no, aquí hay algo. ¿Qué pasa? Eh... ¡Qué murmuras! No sé que, parece un trozo de nuestra cámara. Tiene que atrasa. Música para mis oídos, Trey, que sigue buscando. Mierda Lleva la corriente Mira Vale, si, su camión Ahí estás Lo encontré Muy bien, ¿qué pinta tiene? Esta es la quetea, pero mira ¿Qué tenemos aquí? Vale, veo la carga Parece que están casi todas las bases ¿Puedes hacer un recuento preciso? Tendré que entrar para hacerlo Me va a aparecer un tiburón Que me va a querer comer Todos los huesitos Y no me gusta nada Justo Vale Venga, hombre, que te voy a dar agua, las cosas no pesan Que justo me acabo de meter Falta uno Una está ahí ¿Todo que se hubiera cambiado la botella de aire entonces o no? No, te dijeron por qué No más Ya Y el hijo deben de andar cerca Escucha, asegura la otra caja primero y luego subiremos al camión Mira, por eso te pagan una pastaganza ¿Quién le paga? Yo que sé No hubiera llegado tan lejos No hubiera llegado tan lejos Pues no me aleje tanto Estaba cerrado el camión ¿Cómo ha salido el camión? Casi Una menos Falta la otra Métela en el camión Ya casi hemos llegado Bien, nos vemos pronto Esto pesa bastante Recuerda que lo único que quiero tener que sacar del río es el camión Vale Ya está puesta en su sitio Ya, ¿y esa que está ahí abajo? Hay que mover el camión primero Cuando lo levanten ya me encargaré de coger eso Bajando Vale Vale, está en posición Engancha el camión y te lo levantaremos un poco Vale, tengo el camión Voy a intentar bajarlo por uno de los ejes Deberíamos estar Nada Ahí Se puse bastante bien, la verdad, ¿eh? Bueno, pero engancha, porque me estás mareando Esto intento, pero Hola ¿Y con qué lo tienes que enganchar? X Es un gancho también, es que no sé Lo acabas de soltar Ya Joder Coge el de otro lado No se va a acabar al aire, ¿no? Sí Supuestamente sí No, pero está O sea, se acabará cuando me vaya Triángulo Dale el triángulo Ya, pero con el triángulo y con la X Pues dale a la cosa esto Qué mala puta A ver lo que voy a hacer Vamos a rodearlo así Vale No sé cómo se me ocurrió No engancha en el eje Engancha Lo enganchas otra vez a la cuerda, ¿sabes? Mira, te cambié el cable No lo cambio, lo puse cruzado Vale, o sea, va a funcionar igual ¿Estás atento a qué? Ah, no, que se mueven Ah, vale ¿Qué dijo? ¿Estás atento a qué? Ah, no sé Muy bien Muy bien Por eso te tengo aquí, ¿no? Para que no te interese nada Pero estaba hablando Estúpido Sí, ahora sube Lo enganchó, ¿eh? Muy bien Apártate Vamos a izarlo Cuando quieras Y arriba Es como un pesado Difícil de llevarlo Vale Ah, parece un tiburón fijo Cuando ya está todo Van a llevar eso Y a mí me van a dejar aquí Muriéndome Qué poca fe tenemos, ¿no? Vale, ya están aseguradas Lo he dicho Oye, igual quieres quedarte A ver si puedes encontrar A tu tesoro más No, no, no ¿Quieres subir? Sí Me encantaría Vive cuando estés en el enganche Vale, estoy en posición Sácame de aquí No me gusta No me gusta Obvio, algo va a pasar Hazme un río pequeño Vamos a ir a buscarte Aguanta Aguantando ¿Quién es el que me habla, por cierto? ¿Eh? ¿Quién es el que con el que hablo? No sé ¿Y de qué han de cargamento? Es que ya sabes No sé, es que no entiendo nada Dios, Walter Deja de preguntar Y espera Y lo verás ¿Y qué enseño más tarde? Nada Igual se ha vuelto normal Y simplemente va por pescado La pipa de la parte A ver Estás viejo, eh, cabrón Mira todos los arruguitos Gracias Qué bien que está hecho el juego Al fuera de coña Está tremendo Esta botella pesa poco Sí, solo te estoy fácil Hago brillo Dinero Vamos, vamos ¿Cómo te parece? ¿Recuperación? No dejamos nada Nos estás haciendo quedar mal a los demás Más bien al contrario Más bien al contrario Bueno Vamos a coger esto Qué mal recibimiento, ¿no? Ni un vacilo de agua Ni Ni ¿Qué tal si dejas que otro vaya adelante La próxima vez? ¿Un descanso? No, no, gracias No, lo que quiero es tú Estar en la oficina En la oficina ¿Qué es tú, trabajar? ¿De qué hablas? ¿Y el trabajo del jueves? Venga ya, no El mejor posto Lo dirás en serio La competencia es feroz Buah Miremos por aquí ¿Me haces los honores? Claro Sí, claro Gracias A ver Va a ser algo de Escocia Le va a recordar aquello Y va a empezar a ser Otro vez lo quiera Dejar de ser una persona normal O sea, un trabajo normal No sabes cuánta pasta vale esta mierda El cliente nos pagará una buena suma Seguro que no quieres fundirla Y sacarte unos cuartos Venga A celebrarlo Aún lo invito yo ¿Ir de juerga con vosotros? No, 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 no No sin un plus de peligrosidad Si no, te gastaré el papeleo Y me iré a casa a entrar en coma ¿Otro día? Como quieras Eh Buen trabajo Gracias Está muy normal No sé qué le pasa ¿Está normal? Esto no es Nathan Drake Lo han cambiado Trabaja rescatando cobre De caminos hundidos Eh, eh, Nate Nate, espera Nate, ¿qué haces aquí? Ah Tengo un regalo para ti ¿Un regalo? ¿Qué es? Un contacto me ha informado Sobre el accidente En la costa de Malasia Oh, no Ah El barco está intacto ¿Qué? El cargamento está esperándonos Eres insistente Lo reconozco Y Ya llegó el dinero para el equipo Estamos preparados Salvo que Eh, mi mejor hombre En el que confiaba para el trabajo El único Se ha acojonado Yo nunca acepté Para empezar ¿Y ese contacto tuyo ¿Tiene permisos? No, no los tiene Vale, nadie consigue los malditos permisos Pero Nate, ¿no ves que eso nos favorece? Si no hay permisos No hay competencia El barco es nuestro Sin permisos Yo no voy Se ha vuelto local ¿Qué? ¿Qué forma? No sé tú Pero yo no quiero trabajar en salvamento Hasta los 60 Es mejor que la cárcel Mira, yo paso Y tú también deberías Bueno, tú llévatelo Haznos favor Al cambiar de opinión Solo consulta a los almohadas ¿No? Saluda a Carla y a los niños ¿Qué es? ¿Qué cosa más normal? O sea No, es que No me lo creo Yo tampoco Después de tres juegos Es normal Parece que has hecho los deberes Zona de búsqueda acotada Será un hallazgo brutal Cabrito No, no, ni hablar Tú te vas con los otros Flipo Bueno, pues nada Esto ha sido todo el capítulo 3 Ese fue grande El más grande de todos Acabamos de flipar Además que este es súper normal No sé qué le pasa Puta mano de negro Hola Eh, bueno Pues nada Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado No os olvidéis de darle a like Y suscribirse Y si os ha gustado Para más Uncharted Manito arriba Manito arriba Muchas gracias por todo Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video